Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy. En esta ocasión te contamos que el juicio por fraude civil de Donald Trump se reanuda con el exdirector financiero en el estrado. Como jefe de finanzas de Donald Trump durante mucho tiempo, Allen Weisenberg ayudó a salvar a su imperio inmobiliario de su última amenaza existencial, evitando la insolvencia después de la quiebra de casinos, la quiebra de una aerolínea en la década de 1990. Ahora, después de un reciente periodo de prisión por fraude fiscal, Weisenberg vuelve a estar en el centro de atención. Testificará el martes en el juicio civil en la demanda por fraude fiscal general de Nueva York. Le dice James contra el expresidente republicano y su empresa, la organización Trump. Se espera que Weisenberg, también acusado en la demanda, testifique sobre su papel en la preparación de los estados financieros anuales de Trump, incluido las conversaciones que tuvieron mientras finalizaban los documentos que fueron entregados a los bancos, aseguradoras y otros para cerrar acuerdos y obtener préstamos. La demanda de James alega que Weisenberg diseñó los estados financieros de Trump para cumplir con sus demandas de que mostraran aumentos en su patrimonio neto y provocó valoraciones elevadas de los activos, a pesar de las valoraciones en sentido contrario. No se espera que Trump, que asistió a los primeros tres días de juicio sin jurado la semana pasada en Manhattan, regresa al tribunal para ver testificar a su exdirector financiero. Un tribunal de apelaciones rechazó el viernes el intento de Trump de detener el juicio mientras lucha contra un fallo previo al juicio que podría despojarlo de la torre Trump y otras propiedades. Allen Weisenberg ha estado deprimido desde su salida de una cárcel de la ciudad de Nueva York hace seis meses, después de cumplir 100 días por evadir impuestos sobre 1.7 millones de dólares en beneficios laborales, incluido un apartamento en Manhattan, autos de lujo para él y su esposa y la matrícula escolar de sus nietos. Durante los últimos meses estoy seguro de que está bien documentado y es bien conocido que ha pasado por bastante, testificó Weisenberg en una declaración en mayo de en el caso civil. Weisenberg de 76 años testificó que tenía problemas para dormir, comenzó a ver a un terapeuta y tomaba una forma genérica de Valium mientras intentaba reaclimatarse a la sociedad. Ha sido un momento traumático y difícil para mí y mi familia, dijo Weisenberg a los abogados presentes en la sala, incluido James, según una transcripción de la deposición hecha pública el mes pasado. Después de mucho tiempo, lo que yo consideraba un negocio muy tranquilo, un trabajo que tuve durante todos estos años, verse arrojado a esta situación ha tenido un impacto traumático en mi vida cotidiana y en la vida de mi familia, dijo Weisenberg. Weisenberg no ha concedido entrevistas ni ha hecho comentarios públicos desde que salió de la cárcel. Donald Trump en su declaración en abril dijo que su ex lugarteniente estuvo conmigo durante mucho tiempo, era querido, era respetado, ahora ha pasado por el infierno y ha regresado. Lo que le pasó es muy triste. Jeffrey McConaughey, el contador de larga data de la organización Trump, testificó en el juicio civil el viernes que Weisenberg le pidió que lo ayudara a cometer fraude fiscal en múltiples ocasiones, incluido cambiar registros de nómina para ocultar beneficios y darle a su esposa un cheque por no presentarse a un trabajo para poder calificar para los beneficios del seguro social. Estas acusaciones que también estuvieron en el centro de la condena penal de la organización Trump el año pasado, no forma parte del caso civil. McConaughey dijo que ayudó a Weisenberg porque temía que lo despidieran si lo negaba. En un fallo previo al juicio el mes pasado, el juez Artur Ergoron determinó que Trump y otros sacó acusados, incluido Weisenberg, cometieron años de fraude al exagerar el valor de activos y el patrimonio neto de Trump en sus estados financieros. Como castigo, Ergoron ordenó que un síndico designado por el tribunal tomara el control de algunas empresas de Trump, poniendo en duda el futuro del actor Trump y otras propiedades importantes. El viernes, un tribunal de apelaciones bloqueó la aplicación de ese aspecto de fallo de Ergoron, al menos por ahora. El juicio civil se refiere a acusaciones de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales. James buscó multas de 250 millones de dólares y la prohibición de que Trump haga negocios en Nueva York. En su declaración en mayo, Weisenberg recordó que como Trump a veces subrayaba o escribía un signo de interrogación junto a los valores con los que no estaba de acuerdo y cuestionaba el lenguaje utilizado en los estados financieros para describir sus propiedades. Yo podría decir hermosa, él podría decir magnífica, testificó Weisenberg. Yo diría que fue lindo, él diría que es increíble. La asociación de Weisenberg con la familia Trump se remonta desde 1973, cuando respondió a un anuncio en un periódico para un contador del padre del promotor inmobiliario de Trump, Fred, propietario de edificios de apartamentos de la ciudad de Nueva York. Comenzó a trabajar para Donald Trump en 1987. En sus últimos años ganó 1.14 millones de dólares al año en salarios y bonificaciones. El caso de fraude fiscal de Weisenberg aceleró su salida de la empresa, según un acuerdo de indemnización que firmó el día después de ir a la cárcel. Weisenberg debería recibir 2 millones de dólares en 8 cuotas trimestrales. Esa suma se acerca al monto de los impuestos atrasados, las multas y los intereses que debía pagar por parte de su acuerdo de culpabilidad. Hasta ahora, según un programa de pagos incluido en el estado, Weisenberg ha recibido 750 mil dólares en concepto de indemnización. No se espera que Donald Trump, que asistió a los primeros tres días de juicio sin jurado la semana pasada en Manhattan, regrese al tribunal para ver testificar a su exdirector financiero. Un tribunal de apelaciones rechazó el viernes el intento de Donald Trump de detener el juicio mientras luchaba contra un fallo previo al juicio que podría despojar la denatoria de Trump y otras propiedades. Como jefe de finanzas de Donald Trump, durante mucho tiempo Allen Weisenberg ayudó a salvar a su imperio inmobiliario de su última amenaza existencial. Se espera que Weisenberg, también acusado en la demanda, testifique sobre papel en la preparación de los estados financieros anuales de Trump, incluidas las conversaciones que tuvieron mientras finalizaba la documentación que fueron entregados a los bancos, prestamistas, aseguradoras y otros para cerrar nuevos acuerdos y obtener préstamos y beneficios. La demanda de James alega que Weisenberg diseñó los estados financieros de Trump para cumplir con sus demandas de que mostraba aumentos en patrimonios netos y aprobó valoraciones elevadas de los activos a pesar de las valoraciones en sentido contrario. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!